Tiempo, la más papá milonguera, y en esas noches tanguera, buena reina del vestido, ya no tiene un poco a verse, ni zapatos ni vestidos, nada enferma, ni enamorado, ni aportó por el bolín, ya no tiene en sus ojos esos lindos reclamores, y en su cara los colores, si se le ve un cual y de ser, anda enferma su brillo, y mancha con sentimiento, de que así, enferma y sin vento, más nadie la va a querer. Cuando de los bandoneones surgen las notas de humildad, Pobres floras y hijas de fáticos, sienten su alma vibrar, al recuerdo de otros días, de placeres y de amores, hoy solo son sin sabores, que la invita a llorar. Pobre loaica que anda enferma, recordando aquel pasado, y por aquí lo dejó rotando, su cansado corazón. ¡Bravo! ¡Bravo!